Porque aquí hay un tema que trasciende a una jugada de fútbol. Habla de... De integridad. Es mala leche. Que el árbitro insulte al jugador, ya trasciende a algo futbolístico. Esto es... ¡Golóbulo! Yo estaba viendo el partido, ¿no? Y lo veo pues a mi amigo Marcio Valverde. Lo veo a mi amigo Marcio Valverde hacer un golazo, ¿no? Pero buen gola. Un gol por el cual tengo que felicitarte Marcio. Y aquí mandarte un abrazo por la celebración. Con la cual sin duda estoy de acuerdo. Y te secundo. Yo no sé si esto ha... Sí. Y te secundo mi hermano. Claro que sí. Completamente de acuerdo con la causa. Por supuesto. Igualdad, equidad ante todo. Sí señor. Pero Marcio... Elevó una denuncia... Sí. Con respecto a lo que Kevin Ortega le hizo tras ese gol, ¿no? Y que me parecería interesante conversar porque... No es nada dable. No es nada aceptable que un árbitro pueda hacer eso. Y digo... Habría que revisar, profundizar e investigar, ¿no? Como mínimo es raro cómo sale Ortega corriendo atrás de él. Detrás del jugador que acaba de meter el gol. A decirle algo. A decirle qué. Y Marcio corta su celebración para hacer una especie de denuncia, ¿no? Este... A ver. No creo que sea loco para denunciar algo que no ocurrió. Menos después de marcar un gol como el que hizo. Pero además hay un gesto de Ortega. Él como mínimo lo hace sospechoso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el... Yo no estoy de acuerdo con esta imposición de que los árbitros no declaren. Porque creo que los árbitros muchas veces tienen cosas que decir. Que es necesario que se digan. No digo que siempre sean verdad. Justamente por eso. Que den su versión de las cosas. Es como que estuviesen... No sé si soberbia, protección... Un paso adelante, nosotros no hablamos. Punto final. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden decir su versión de las cosas? Pero no habla de ninguna parte del mundo, ¿no? Bueno, si quieres generalízalo. Generalízalo, pero igual. No estoy diciendo que me pareja correcto. Yo sí estoy de acuerdo con ti. En este caso, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta acá para comenzar de eso? Del otro lado. La versión de Ortega. Es que para mí ese es el tema. A ver, yo lo voy a decir directamente. Yo le creo a Marcio Valverde. Le creo. Ahora, ¿cómo lo pruebas? No tienes cómo probar. Pero lo que pasa es que ahora se escucha todo. No, no, está bien, pero... O sea, ya, ok. Entonces, esa es una manera de probarlo. O sea, pero en condiciones normales no tienes cómo probar una conducta así de árbitro. Es indifícil. Una de las cosas más interesantes que se dan en las transmisiones es que por momentos lo que te pide la transmisión es que te quedes callado. Porque es mucho más importante lo que están diciendo. Sí, lo que está escuchando. O sea, te ahorra, te ahorra. Hay momentos... En el ambiental. En el ambiental escuchas lo que le dicen los técnicos a los árbitros, lo que le dicen los técnicos a los jugadores o lo que hablan entre ellos. Ay, yo no creo que Marcio Valverde sea loco para salir corriendo... Para cortar una celebración de un fútbol, ¿no? Para cortar una celebración de un fútbol, ¿no? Y decir, oye, mira lo que me... Tendría que estar, no sé... Y para enfrentarse verbalmente, y no digo esto que sea una discusión o una riña, con su técnico. Sí. Porque acto seguido... No, a Alés se le pedía caldo, ¿no? Lo que ocurre es... Sí, sí, estaba muy atrapado, ¿no? Ya, 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 ya entiendo. Y es como lo que... Es la conversión que yo tendría con Mego, ¿no? Es Mego diciéndome, bájale un cambio porque... No, pero escúchame, Mego, ha pasado esto en el set. Y Mego me diría, ya, pero bájale. Ya, pero ¿por qué? Porque la calentura está dentro, claramente. Es porque Vilma tiene tanta experiencia, pues es que... Por supuesto. Él irá... No va a ser la primera y la última vez que te pase algo así. Y no vas a ser el primer jugador que haya recibido eso. Y no quiere que se sale el partido tampoco. Eso es lo principal, no quiere que se le vaya el partido. Muy inteligente de parte del técnico. No, Vilma es súper inteligente, por supuesto. Tiene viejos zorros, ¿no? Ojo que lo tenemos, y lo voy a poner. ¿Ah, sí? Lo tenemos en ambiental y lo voy a poner en unos minutos, pero tú querías decir algo. ¿Ah, qué? ¿Se escucha? Tenemos lo que... Me sorprendería... Me sorprendería... Me sorprende que... Que sea Kevin Ortega el involucrado. Me sorprende. Vamos a escucharlo. ¿Sí, Michael? Vamos, por favor, padrino de terro. ¡Viva! 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 ¡ Comisario Mi respeto para Wilmar Valencia Es un crack, es un crack Por sostener ese tren que venía Pero él es el ejemplo Claro, yo me sentiría igual de indignado Si es que la versión que da Igual no se escucha nada No se escucha, no se ve Pero es muy rápido Hay una repetición de atrás que se ve Que cuando sale Marcio a celebrar el gol Sale Ortega atrás de él, pero no se escucha nada Que se entienda Que uno no puede afirmar Ni negar nada estando en esta posición Comunicativa Porque se necesita Me está insultando Me está mentando la madre Que tampoco insulte Porque ya habían tenido Un enfrentamiento Cuando le sacan la tarjeta amarilla a Marcio El árbitro está impedido de declarar Incluso en la semana post partido Yo no sé si es un Uso y costumbre O es algún tema relamentario No lo tengo muy claro Porque ponle zapatos En los zapatos de Kevin Ortega Que él tenga una versión Al menos no idéntica Que tenga algo a su favor En la versión que él ofrecería No estar en su casa Pensando Como no puedo salir a defenderme Claro Qué pena que no puedo decir yo Lo que ocurrió Pero por eso que también creo que No hablo del caso de Kevin Ortega Yo creo que en general Puede ser protección Pero también Pero no entiendo Hay soberbia Marcio dice que Kevin Ortega Lo insultó y le inventó la madre Tras Tras anotar un gol Tras anotar Y por qué habría hecho Pregunto yo Por qué habría hecho eso Kevin Ortega Porque ya habían tenido Una especie de fricción Como un ida y vuelta Pero en qué momento lo insultan Cuando le sacan la amarilla De repente tienes la jugada Amaga Pum Remata Gol Antes de eso ya tenían Y ya tenían una fricción En el momento que le sacan La tarjeta amarilla a Marcio Que es un rato antes En el primer tiempo Había habido como un cruce de palabras Correcto Y ahí lo insulta Ahí tenemos Es más Para el juego Esto pasa toda la vida El árbitro con el jugador Bla, bla, bla Ya Escucha ¿Por qué en el gol hay un tema ahí? Si lo que no ¿Qué cosa es lo nuevo que pasa en el gol? No entiendo Es como que se dieran en la discusión Claro Pero si él venía buscando la pelota Y amagó el golazo Entonces ¿En qué momento se reanuda Ese diálogo entre Ortega y... No se calmó Habría que tener la cámara detrás Para que se vea Como Ortega sale detrás Pero había un momento En el que creo que Marcio Explica lo que pasó Si se ve en pleno partido Que Kevin Ortega sale A ver Ortega ve el golazo Cuando un árbitro Cuando un árbitro cobra gol Gira hacia el punto central del campo Y señala el punto Nada más Por eso Por eso digo Sería bueno escuchar lo que dice Marcio Marcio Después del partido Si es que las tiene Porque él Podríamos escucharlo Da su versión Digamos eso Él da su versión Yo le creo a Marcio Obviamente también Yo creo que los árbitros Tendrían que escuchar a Kevin Ortega Pero... Ayudaría mucho No digo que hablen siempre No vamos a hablar de todas las polémicas Pero ese es el tema ¿Por qué hoy sí Y otro día no habla? No habla nunca No habla nunca Por eso yo sé ¿Por qué hablarían de ese caso Y otro nuevo? Porque aquí hay un tema Que trasciende una jugada de fútbol Habla de... De una... Es mala leche Que el árbitro insulte al jugador Ya trasciende a algo futbolístico Pero ocurre durante un partido Pasa mucho más Pero bueno Para que Marcio haya reaccionado así Creo que... Pero escucha lo que dice Diego No lo he decir Diego Porque no soy futbolista Pasa de ir y vuelta Claro Ya ok Por eso Pero no te parece que en este caso ¿Tienes ahí la declaración De volver de Marcio? Sería ideada Algo un poquito más fuerte Para que Marcio reaccione así Después de ese gol Ahí está Con el profe Kevin Ortega Que te dé algo disgustado No lamentablemente ellos Nadie le dice nada Nadie es... Nadie sabe lo que pasa Dentro de un campo Y... Bueno él me insultó Dentro del campo Y cuando hice el gol Si ven la repetición Va corriendo atrás mío Y me dice que... Que a ver que celebre Que me iba a expulsar Y me inventaba la madre Entonces... Yo por eso vine corriendo Y se lo quería decir al... Al comisario Estos arbitrajes no pueden ser posibles Y es un árbitro FIFA Le debería dar vergüenza Arbitrar de esa manera Marcio Muchas gracias Que te vaya muy bien Gracias Gracias